Hola, muy buenos días amigos y seguidores, bienvenidos a mi canal. Mirad que hermosura tengo hoy aquí, un calanchoy precioso que tenía ganas de conseguirlo. Lo vamos a cambiar a su tiesto y cambiarle sustrato, que viene de vivero. Así que no os retiréis, ahora seguimos con el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Vamos a ver cómo está por dentro. Que tiene un montón de ramas, tiene cuatro, cinco, seis, siete ramas. Está bien, bien hermoso. Lo vamos a poner en este tiesto de barro. Va a estar tan chulo ahí, veréis qué bonito se va a quedar. A ver cómo está por dentro. Está regado, tiene sustrato muy húmedo y tiene unas raíces que le están creciendo nuevas. Mirad, está chorreando y hasta tiene una lombriz. Una lombriz de tierra tiene, la dejamos ahí. Eso es muy bueno para el sustrato. Mirad cómo tienen las raíces. A punto de un sustrato nuevo y hay que crecer. Lo vamos a quitar un poquito sin hacerle mucho daño. Su procedencia es de Matalascar. Viene de un poquillo lejos, aunque ya está extendido por todo el mundo, como todas las suculentas. Hoy tenemos esa suerte de poder disfrutarlas. Aunque se ande muy lejos, pues podemos disfrutarlas. Bueno, es de ahí de donde he dicho, Matalascar. Y se mantiene muy fácil de mantener. Es fácil de mantener, pero también necesita su cuidado. No le va muy bien. El soft fuerte necesita un poquito de soft flojito o semisombra. Yo lo voy a poner en semisombra. Para que no se me estropee. Que mirad qué bonito y qué lástima de que se me estropee. Le quitamos. Es que está muy mojado. Pero si está seco, tampoco se puede deshortar muy bien este sustrato tan... De fibra de coco. Aunque tiene también mezcla, que no hay fibra de coco solo. Por eso lo voy a dejar ya. No le voy a quitar más. Porque tiene un sustrato que no es solo fibra de coco. Y como habéis visto, tiene raíces. Muy nuevas. Y no conviene dañárselas. Aunque está muy mojado y no le voy a regar en unos días. Lo vamos a dejar así. Estoy con cuidado de no dañarle las raíces. Y ya lo vamos a dejar. No le vamos a quitar más. Con esto que le he aflojado un poquito el sustrato, le va bien. Bueno, necesita el sustrato drenante. Y este que tiene no está más. También es drenante. Pero lo riego un poquillo moderado, ¿eh? Y aquí parece que se han pasado. Un poquillo. El sustrato le drene bien. Le damos un abonado en primavera. Un abonado o dos. De primavera a verano. Y he puesto mucha tierra. Vamos a quitarle un poquito. Los calanchos son muy fáciles de mantener. Ya tengo por ahí. Las orejas de conejo. El chocolate. Y el blanquito. Esos también calanchos son también fáciles de mantener. Tengo el otro blanco. Y parece que es también. Este le dicen. Las cucharas de bronce. Pues el otro blanco es la cuchara de plata. Cuchara de bronce y cuchara de plata. No me gusta. Parece que se queda todavía muy alto. Vamos a quitarle un poquillo más. Es que esto parece. Pero es el suyo. Es el que necesita. Tampoco lo vamos a poner en un tiesto más grande. Lo que pasa es que le he quitado poco sustrato. Lo ponemos en un sitio resguardado. Entre sol y sombra. Y lo mantenemos así de bonito. Y mirad que luz te tiene. Espero que no se me estropee. Que me daría mucha lástima que se me estropeara. Tan bonito como es. Vamos a ponerlo derecho. Chicos. Hay que tener cuidado. Con la cochinilla. Se reproduce por esquejes también. Todos los calachos son muy fáciles de producir por esquejes. Vamos a apretarlo así un poquillo. Que mirad que chulo se va a quedar aquí en este tiesto. Estaba ya muy justico en ese tiesto de plástico. Así. Por aquí tiene una ramilla joven. Es que tiene un montón de tallos. Está hermoso. Lo llenamos bien. También hay que tener cuidado con los hielos. Tener pendiente eso. En los hielos no les va muy bien. Aunque aquí suele helar poco. Pero en los tiempos de hielo se reguarda un poquito. Aunque no es muy delicado pero. Algo de delicado tiene. Porque ya mira. El sol fuerte no le va. Se quema. Y los hielos fuertes tampoco. Porque se hiela. Así que tiene sus cosillas. Y ya está. Mirad que cambio. Estaba ya muy feo en ese tiesto. Vamos a ponerle un poquito de piedrecica de esa fina que le pongo yo. Y listo. Vamos a quitarle una hoja secas que tiene aquí. Se han quedado ahí. Y ya está. Mirad que bonito se ha quedado. A ver. Que tal se porta. Mirad que bonito. Que parece bronce. El color que tiene. Ya sabéis. Si os ha gustado. Me lo comentáis en los comentarios. Que yo os contesto. Y os leo. Me voy a poner esta piedra. Unica. Que esté bonito. Todo del mismo color. La piedra del color del tiesto. Y casi del color de la hoja. Tenía ganas de tener este calanchoe. En mi colección. Y aquí lo tengo ya. Espero que se me ponga bonito. Y no. Y no sienta mucho el trasplante. Que le he tocado un poquito las raíces. Las tenía muy tiernas. Y ya está listo. Mirad que bien se queda. Si os ha gustado. Me lo decís. Y si no os ha gustado. También. Vale amigos. Hasta otro vídeo.